Hola chavales, bienvenidos a un videíto más de Black Clover Mobile Y estaba mirando cositas del foro, ¿vale? Estaba mirando cositas del foro, tanto japonés como coreano Para ver cómo va esta situación respecto a, bueno, a que Global sacara más personajes Y que JP ahora mismo esté en una fase plana, ¿vale? Porque sacaron un evento con recompensa que son literalmente de cuando salió el juego, ¿vale? Y a ver cómo estaba afectando esto también, a ver la opinión de los usuarios ¿Qué pasa? JP lleva sin publicar algo desde el 12 de agosto Que simplemente parece que tiene al acta de Season 1, por la cara, ¿vale? O sea, imagino que JP vive en su mundo, ¿vale? JP vive en su mundo y le da un poco igual ver arder el mundo, ¿no? Como quien dice Simplemente, pues bueno, no están comentando nada al respecto Ni que están sacando cosas nuevas, ni nada de eso Pero sin embargo Corea, Corea sí está bastante cabreada De hecho, algunos se están cambiando la versión global, ¿vale? O sea, por lo que he estado viendo, diciendo que se van a la versión global Porque no es que haya mucho que hacer Pero sí hay más cosas que hacer que la JP coreana, ¿vale? Por así decirlo Y bueno, la mayoría de cosas también que están Ahora, como saben que van a quitar la arena de bot Y van a dejar la RTA Hay mucha gente que está abusando del tema de puntos Porque hay unos que tienen 7 o 8 cuentas Y se están dando puntos entre ellos Una fumada, ¿no? Y hay mucha gente que dice que está quejándose eso Del abuso eso Que BK no hace nada Y que se están rayando, pecha, ¿no? Pues diciendo, bueno, si no hacen nada aquí ¿Por qué deberían hacer algo en lo otro, no? Y he estado recopilando un poco Sobre algunas cosas que van a llamar la atención ¿Vale? Respecto a comentario de la gente ¿Vale? Vamos a verlo por aquí Que esto creo que es el calendario de este mes ¿Vale? Bueno, esto lo pusieron el día 19 Pero esto es el 18 Y que en teoría en JP El 19 es el mantenimiento El 29, perdón 29 el mantenimiento Debería ser el 27 que es martes Miércoles, jueves Vale, sí, el jueves, jueves Suele ser mayormente JP Pero lo han puesto por aquí De hecho diciendo Que bueno, ya es un poco meme, ¿no? Que pone despacho completado Pon 9.999 veces Historia de verano Piedra de Betelgiga Arena Arena en tiempo real No ha hecho mazmorra No ha hecho nada No sé qué En 5 meses Que bueno, ya se ríe, ¿no? Y pone hasta el próximo parche De 11 ¿Vale? Que quedan 11 días en teoría No hay nada que hacer Ya un poco Se ríen ya del meme De que no hay nada, ¿vale? Se ha que hacer en el juego Y ya, pues bueno Sin más, ¿no? Que bueno Que reinicien los 100 pisos Del salón de la bienvenida Bueno, del salón de las ilusiones Que ya tampoco consiguen Los 50 cristales Porque no pudo completar Los 60 minutos de los juegos Literalmente porque No tienen nada que hacer, ¿vale? Si es verdad que Están descuidando mucho los juegos ¿Vale? Si es verdad que Global A lo mejor sigue metiendo eventos Pero el problema Es lo que pasó en su momento, ¿vale? Lo arreglaron una vez Pero ahora otra vez Están yendo otra vez ¿Qué pasa? Están poniendo eventos muy juntos Y no están diversificando ¿A qué me refiero? En un mes Tú tienes que tener ciertos eventos En los que tú Una semana pones unos eventos Otra semana pones otros eventos Etcétera, etcétera ¿Qué pasa? Si tú pones todos los eventos Entre una semana y dos semanas Las dos semanas que te quedan de mes Las tienes muertas ¿Vale? Por así decirlo Tienen que saber racionar ¿Vale? Si pones un evento cada semana Del mes ¿Vale? Que son cuatro semanas Y tienes más eventos para poner En vez de ponerlo Dos juntos O tres juntos Pon Uno cada semana Y otro entre medias Para que vaya conectando De un evento a otro ¿Sabes a lo que me refiero? En plan para que se vea algo más Conectado el tema de eventos Que no se quede como tan vacío Y tan cosas ¿No? Si es verdad que a lo mejor Los eventos te los rusías en un día ¿Vale? Como por ejemplo El de las vacaciones Pero sin más ¿Vale? O sea Están reciclando muchos eventos No están innovando Por así decirlo ¿Vale? Por el hecho de que Bueno Iban a poner el tema del pulpo Este que anunciaron en JP Etcétera, etcétera Lo han puesto No sé qué pensamiento tienen Para el juego Pero la gente Se está dando cuenta De que está Un poco Dejándose de lado ¿Vale? Si es verdad que también Han dicho lo del tema De Ensoft ¿Vale? N-C-Soft O algo así se llama La empresa que Que ha invertido ahora En Big Game Creo que es Por el tema de The Breakers Y bueno Están diciendo que Bueno Están diciendo Si te están invirtiendo En lo otro Van a dejarlo de lado Esto de aquí ¿Vale? Esto es de Global Si no me equivoco Dice Una partida donde la discriminación Es fundamental Está hablando por el tema de Que bueno A nosotros nos dan Bastantes cositas ¿Vale? Esto de aquí A ellos no le dan Vainas ¿Vale? O sea no le dan nada Tenemos a Finral Tenemos a Vanessa ¿Vale? Y bueno Si discrimina los conocimientos También puede discriminar Personajes Y bueno Esto de aquí Que le dijeron Que no se le comentan Y tal Que esto ya lo traduje Pero no dice nada relevante ¿Vale? Simplemente dice Que no suele comentar Y dice No es correcto No solo comentar así Sobre Youtube Sino también comentar Las publicaciones De otras personas O sea Esto no sé A qué se refiere ¿Vale? Porque aquí Literalmente creo Que no estaba echándole Mierda a nadie Prácticamente Se me han entendido Están actuando así Si va discriminándolo Bueno Debe obedecer a Han Seop Que te imagino Que será el jefe ¿No? No sé Simplemente Que están diciendo Que están discriminando La versión coreana Cuando los juegos coreanos Y que le están dando Mucha ventaja A la global Si es verdad Que a la global A lo mejor La que más dinero le da Cada vez menos ¿Vale? Pero A ver JP No sé qué es lo que está haciendo O sea Sinceramente Yo creo que JP A lo mejor Está viniendo Algo masivo Que quieren hacer Pero si lo quieren hacer Van muy tarde ¿Vale? Las cosas como son Siempre van muy lento En haciendo las cosas Y aquí bueno La peña diciendo Que prefiere cambiarse A Geulseop Que bueno Geulseop Creo que es el global ¿Vale? La primera vez que escribe Cuando salió el pase batalla La compró Pero bueno Vio que lanzaron A Finral En la global Estaba jugando después De ver el original Bueno Que literalmente Está diciendo Que JP Tiene todo esto ¿Vale? Muchos cristales Mucho oro Muchos vainas de estas Y que igualmente No hay nada que hacer ¿Vale? O sea Global está ahora mismo JP y Corea Dice que no hay nada que hacer Y demás Aparte que dice Que prefiere cambiarse A global Porque se ve como Un poco más animada ¿No? Se abandona la arena Se ejecuta Bueno Automáticamente Finalizará Para hacerlo en esto Las misiones de diario Son aburridas Lo típico ¿No? Aparte también Bueno Vemos aquí que tiene Su cuenta global ¿Vale? Que la ha puesto en coreano Bueno Dice que la global Muestra el tema Del mazo en Twitter Un premio por teléfono Bueno Esto por lo del tema Del mundial Misiones son diferentes Los bienes entregados También son diferentes El mejor de los casos Los youtubers extranjeros También Bueno Regalan tickets Esto era antes ¿Vale? Ya no nos dan A ti que a nadie En todo caso A lo mejor a uno O te enseña a construir Un mazo Cosa que está Alagando El tema El público Global ¿Vale? Está halagando El público global Porque bueno Tiene una interacción Entre youtube Youtubers Juego O youtuber Comunidad Que no tienen Corea ¿Vale? No tienen Corea No tienen JP Y no tienen Que a lo mejor Oye Yo sé que hay youtubers Al menos japoneses ¿Vale? Que he visto algunos Coreanos No he visto tanto Pero si es verdad Que a lo mejor No tienen una afluencia Con la comunidad O con el juego En sí ¿Vale? Porque en el momento Que sacan un vídeo O sacan algo Y después no sale nada Pues sin más ¿No? Es verdad que No vamos a estar Por lo menos Yo no voy a estar Subiendo 20 veces Vídeos de PvP Cuando literalmente No hay un equipo Que cambie todo Simplemente Te puede divertir un rato Y ya está ¿Vale? Porque para mí Es lo mismo Para mí no me parece Atractivo tanto ¿Vale? Subir tantos vídeos De PvP Pero lo que viene siendo En plan A lo mejor Con los directos Y tal En plan Interacto Con la comunidad Y todas esas cosas Que es lo que está Alagando por ejemplo En este caso ¿No? Que bueno Que dan tickets Para la comunidad O que te enseñan Mira puedes equipar esto Puedes equipar lo otro Cuando literalmente A lo mejor ellos Pues te suben un vídeo Mira este evento No sé qué Ya está ¿No? Para cada día de la semana Bueno Eso es un regalo diferente XD Convocatoria de equipos separada ¿Vale? Que esto es lo del tema Del banner de Sumo Que esto sin más Y bueno Que comprar lo de los Tickets de esquí Dice que las millones buscadas Tienen diferentes recompensas Si hace un evento De intercambio secreto Zora tal Vanessa La conversación también es diferente Entonces la forma de despertar También cambia Vale esto es lo del awaken De la vaina esta ¿No? Del nivel 125 creo que era No esto fue antes del 125 Esto imagino que se refiere Al tema de subir un nivel 100 De todos modos Por una razón u otra Yo no quiero que me traten Como Maruta No sé qué coño es Maruta Aunque fui al final El último Puedo confirmar que llega La primera ronda Preliminar del campeón Ah vale esto porque se clasificó Para el torneo de JP ¿Vale? Pero sí está diciendo Que se va a cambiar a global ¿Vale? O sea hay gente ya de Corea Que se está cambiando a global Cada vez veo alguna gente nueva Imagino que se irán Pues bueno A la versión americana La típica que se suelen y todo Imagino que por cercanía O por lo que sea Se irán para allá ¿No? O incluso la versión asiática Que mejor le vendrá Incluso mejor por cercanía Por tema de Pink ¿No? Pero que la gente Obviamente coreanos Y japoneses Están dando cuenta Japoneses a lo mejor No tanto Japoneses como que Pasan un poco más del tema Pero Corea Si es verdad que está Harta un poco ¿Vale? Y bueno Esto de aquí Mete a esperación de Big Game Esto creo que fue Para cachondearse ¿Vale? Para reírse un poco Del CEO de Big Game Que fue cuando le preguntaron ¿Cuál era su pensamiento Sobre el juego? Y bueno Aquí lo que estaba diciendo Que quería ganar 100.000 millones Y que quería superar A mi joyo Bueno Con esta Con esta Asuiduidad ¿Vale? Que quieres tú Sacar eventos Y repetir cosas A ver Yo creo que si pones un evento De recoger flores Igual Supera a mi joyo Pero recoger flores Pero XD la verdad No sé Sin más ¿Vale? Vale Esto es lo que he comentado Antes que salía No sé qué pretenden hacer De momento Otra de las noticias Que he visto ¿Vale? Que esto ya Bueno Esto sí Tómalo con pinza ¿Vale? Porque este chaval No sé dónde saca la información Imagino que se la sacará De la fuente de los deseos ¿Vale? Porque nunca pone la fuente Y siempre que lo busco Nunca sale Es esto ¿Vale? Sobre el tema de que Bueno Black Clover desde la salida Pues ha ganado más de 74 millones de dólares Incluido todas las versiones actuales Imagino que será también Meter Todo Las versiones Tanto japonesas Como coreanas ¿No? Imagino Y esto de aquí Que dice ¿Vale? Que desde la fundación de Bitcoin En 2020 Black Clover Mobile Y Breakers Los analistas Y investigadores Advierten que la nueva empresa Tiene un déficit En promedio De 33 millones de dólares Las razones por las que lograron Es obtener inversión De Kadekawa Y NFS Bueno Kadekawa es Todo lo que lleva el tema anime O sea No sé ¿Por qué la metí ahí? Es que compiten Con grandes nombres De la industria De los juegos móviles En términos de calidad De animaciones A ver Que compitas en calidad No significa que compitas Con lo demás Pero bueno Dice que la empresa de Bitcoin Tiene un déficit De 33 millones O sea Están 33 millones Por debajo De lo que deberían estar No sé cómo de verdad será esto Pero Si es real Es preocupante ¿Vale? O sea Es preocupante No sé cómo de verdad Puede ser esto Tiene un déficit De 33 millones La empresa De Bitcoin También he visto Por ahí por el foro No sé dónde lo he visto Creo que ha sido coreano Que a Vanessa No la han llegado a sacar En Corea Por Por Algo económico O sea Porque no les daba el dinero Para Bueno Para meter ese personaje Cuando últimamente estaba diseñado Porque lo ha metido en Global O sea No entiendo Eso ahí No he entendido yo el porqué ¿Vale? Imagino lo mejor Porque no les daría dinero Sumonear por ese personaje Cuando ese personaje es muy bueno No entiendo A dónde quiere llegar Big Game ¿Vale? Con ese tipo de cosas No sé qué están haciendo No sé si el desarrollo Lo van a seguir haciendo O qué lo van a hacer Pero Sin más ¿Vale? Igualmente Hay noticias que hay que tomarla con pinza ¿Vale? Esto por ejemplo Pues no sé dónde ha salido Pero si es verdad Pues Mal Y poquito más ¿Vale? Dicho esto Yo me despido por aquí Espero que les haya gustado Que haya sido información Recuerda que os dejo un like Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao